No, no. Mira, durante muchos años intenté, y lo intenté con mi libro también. El origen. Con el origen. Tratar de explicar, ¿no? Habiendo nacido allí, habiendo conocido a estos personajes, explicar que realmente estamos en manos de gente desquiciada. ¿Desquiciada? Claro, muchos, creo que además esto lo ha analizado profundamente Nelson Castro en su libro, ¿no? Y bueno, hemos visto también en los hechos, y en las últimas horas en la Argentina, creo, ha quedado absolutamente expuesto lo que te estoy diciendo. Porque entiendo que para poder hacer un análisis político primero debemos de comprender que acá se ha hecho una apología total y absoluta de la locura, y muchos han intentado darle visos de racionalidad y lógica a este desquicio. Entonces, entiendo en esto, me parece que es importante para empezar a analizar con cierta claridad los hechos. Yo el otro día di una nota con Johnny, con Jonathan Viale. Ah, sí. En la radio. En la radio. En la radio que trabajamos nosotros. Y les explicaba lo siguiente desde mi lugar, ¿no? Y habiéndolos conocido. Que creo que para poder clarificar esta situación, en primer lugar, yo creo que en esta instancia nunca hubo una situación de independencia de Alberto Fernández, de hecho no existió nunca el albertismo ni ningún espacio de representación política. Hubo un pacto. Más allá de un pacto, es una persona que ha jerarquizado la humillación, ¿no? Es decir, él ha legitimado la humillación y una persona envilecida y arrodillada difícilmente pueda defender su dignidad. Ella en esa carta lo ratifica. Y los últimos hechos políticos, de las últimas horas y los últimos días en la Argentina, ratifican esto. Estamos ante esto, la jerarquización de la apología de la locura y la jerarquización total de la humillación. Entonces, es muy difícil que podamos trazar con cierta salud, ¿no? Esta insanía, esta insanía institucional, esta insanía política. O sea, primero hay que hablar de lo psicológico, lo psiquiátrico. Claro. Bueno, acá tenemos a un especialista, ¿no es cierto? Que sería importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué pasa si no vamos a entrar todos en este juego de desquicio total? Ellos durante mucho tiempo, y en los últimos tiempos también, y eso es algo que nosotros deberíamos de tratar de tomar distancia, porque si no, es una situación de patología social, ¿me explico? No podemos quedar en esta espiral de locura todos, tratando de darle viso de lógica y racionalidad a la locura, a la demencia. A ver, ya que lo invitaste. Fede, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, es un poco lo que venís diciendo vos hace tiempo, ¿no? Cuidado, ¿no? Es impresionante, es impresionante porque, claro, Subic lo dice con conocimiento de causa, pero esto que describe es una perversión, es una perversión que se llama sadomasoquismo, y para que haya un sádico tiene que haber un masoquista, y esto es lo que estamos viendo, lo que vamos a desarrollar después. Pero la consigna podría ser, para un sádico no hay nada mejor que otro masoquista, ¿no? Es la nueva consigna que se está viendo. O sea, hay un desequilibrio emocional. Bueno, está claro, yo creo que está absolutamente claro, y además en la concepción de este dueto, en esa concepción, en la génesis de esto, ya hay una concepción parasitaria, es decir, nosotros hablamos de un mismo sujeto político, motivo por el cual acá no hubo una puja de facciones dentro de una misma coalición, ¿no? Acá lo que hubo fue una gran puesta en escena, coincido en esto respecto a, hubo de algún modo una manera de castigar a la sociedad por esto. Porque no se aguantaron la derrota. Además de que no se aguantaron la derrota. Mira, el mensaje de las urnas para ellos no fue una advertencia, fue una amenaza. Ellos entendieron el mensaje de las urnas como una amenaza. ¿Una amenaza a qué? Una amenaza a la concepción de poder de este régimen político, que lo que busca es la impunidad. Entonces, lo que estamos viendo ahora no es un gabinete, sino un grupo comando. Es decir, la designación de estas personas, lo estamos viendo en un gabinete. Vemos un grupo comando, vemos personas... Claro, son personas que están dispuestas a ejecutar cualquier orden. Entonces, frente a esta situación de caos auto-infligida, porque a ver, ¿qué hubo acá? Hubo solamente una estrepitosa derrota y una elección. Bueno, la derrota más importante en la historia del peronismo, ¿no? Absolutamente, pero la crisis que se provoca luego, es una crisis autoprovocada, auto-infligida. Es una crisis auto-infligida, yo entiendo, y esto lo hemos visto en Santa Cruz, para generar aún más caos en la sociedad. Entonces, para eso necesitan este grupo comando. Montar un gran teatro para sacar rápidamente el efecto de las elecciones y plantar algo más escandaloso todavía. Además de más escandaloso, lo que esto hace es intentar intimidar, buscar el sometimiento de algunos varones del conurbano o intendentes, que es en realidad el objetivo político ahora, porque realmente se han llevado una gran sorpresa respecto a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y necesitan ejecutores. Estas personas pueden ejecutar órdenes sin ningún prurito. ¿Así lo hicieron en Santa Cruz? Efectivamente, así lo hicieron en Santa Cruz. Lo hicieron con Sergio Acevedo, lo hicieron con Carlos Sancho, lo hicieron con Daniel Peralta. Es decir, el proceso que se viene ahora en la Argentina... ¿Qué se viene? Bueno, lo que se viene es esto. Es decir, vos ves una derrota estrepitosa, que en cualquier otra situación donde no tenés un régimen tiránico como este, lo que hacen es, bueno, lo primero que habían dicho, vamos a tomar cuenta de esto, vamos a generar cambios. No, redoblaron la apuesta, ellos generaron un caos generalizado en la sociedad, y en la política, y en las instituciones. Dentro del gobierno y también en el resto de la sociedad. Absolutamente, porque están la Argentina en vilo, los mercados en vilo, 18 millones de pobres que no saben qué va a pasar el día de mañana con su asignación y con las situaciones. O sea, los intendentes también. Y de algún modo están buscando cómplices en los gobernadores. Entonces vos tenés acá varias situaciones de crisis en simultáneo. Una crisis estructural, nacional y política institucional, y luego otra crisis que están generando en paralelo en una provincia como Tucumán, ¿no? Porque la realidad es que al designar a Mansur, están generando también una crisis sin paragón, que creo además no previeron las consecuencias de eso. La verdad es que no creo que tenga resolución. Entonces acá hay varios perdedores. Pero sobre todo esto que creo que tiene que quedar en claro respecto a hacia dónde van, que es lo que estábamos charlando. Mira, ellos son gestores y gerenciadores y propagadores de la violencia. ¿Violencia? Violencia permanente. Hay una rutinización de la violencia en sus dichos, en sus actos. La carta de la vicepresidenta es un acto en sí mismo de una extrema violencia. Pero además de eso, de una extraordinaria irresponsabilidad. Porque acá tiene que quedar muy claro, no hay derecho. Es decir, no tienen derecho alguno de hacer lo que han generado durante estos días y estas horas en la Argentina. ¿Es golpista para vos? Absolutamente desestabilizador, pero no del presidente, sino del sistema democrático y republicano de gobierno. Es decir, ellos ya te han borrado la línea. Hoy, por más que hayan habido elecciones, te están diciendo que eso no les importa mucho, porque van por todo. Es decir, la vicepresidenta al escribir esa carta y exhibir supuestamente los trapitos del sol, que en realidad tampoco lo es, es una simulación, es una extraordinaria dramatización, generan un caos extraordinario, generan absoluta incertidumbre, más incertidumbre de la que ya había en la Argentina, nombran a personas con prontuario, no currículum, ejecutores de cualquier orden, un grupo comando que puede llevar adelante procesos de caos en la Argentina. Entonces, lo que intentan es intimidar aún más. Y ahora creo que todos nosotros, la oposición sobre todo, el periodismo, tenemos que tratar de entender lo siguiente. No podemos generar más crispación. Ya tenemos a quien es la propagadora de la crispación, una persona absolutamente iracunda como la vicepresidente, y a un presidente absolutamente humillado. Y esto le significa a la Argentina, en este caos, todos los días más pobres. Esta inestabilidad le genera a la Argentina todos los días más incertidumbre. ¿Quién va a tomar en un kiosco? Una persona con este nivel de orfandad... Tenemos 50% de inflación, 50% de pobreza en la Argentina, y alguien tiene que ser responsable frente a esto. Ahora, dentro de un ratito, lo vamos a hablar con Martín Lustó, también que viene al piso y se lo agradecemos. Pero el hecho de utilizar los 4.000... Esta es información de último momento, quizá no pudiste todavía procesarla. Ahora, le digo a quien está viendo la tele, toman los 4.300 millones de los DEX, del Fondo Monetario, lo meten en el Banco Central, hacen un pase de mano, eluden la ley, y lo van a tirar en pesos, se lo van a tirar por la cabeza a la gente, generando más emisión y más inflación. Así es. Están atrincherados en el Estado. Están en una fase en la cual, donde están atrincherados, vaciando lo que queda, ellos no se ven gobernando en estas condiciones. Entonces, tienen que generar... Descartan una derrota, además, ¿no? Porque Máximo Kirchner dijo, palabra más, palabra más, no, lo que vamos a hacer es para dentro de un tiempo. Olvidémonos de las... Creo que están asumiendo que pueden perder en noviembre. Claramente van a perder en noviembre. ¿Van a perder? Absolutamente, no hay buena atrás. ¿No tenés miedo que empiecen con campañas sucias, clientelismo por un lado? No, que para eso está este Grupo Comando, para las campañas sucias, porque no les queda opción. Ya no tienen otra herramienta política. El hartazgo es generalizado. El basta de los argentinos es generalizado. No hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás con los más de 114 mil muertos en la Argentina. Con el 50% de pobreza, 50% de inflación. No hay más vuelta atrás con esta impericia, negligencia e ineptitud. No hay más vuelta atrás con el dolor de los argentinos. Ellos quieren generar aún más dolor. Y es lo que tenemos que impedir, Luis. Lo que tenemos que impedir es esta maquinaria de destrucción de la Argentina, porque lo que están intentando, al vaciar el Banco Central, al intentar utilizar la maquinita y emitir, es destruir a la Argentina. La quieren llevar puesta. Saben que van a perder. Ellos tienen otra agenda. Que no es tratar de resolverle el problema a los argentinos y contarlos de la miseria. Me pareció curioso, lo vamos a hablar después con Silvina Martínez, analizando las causas judiciales, Cristina, que hay muchas que continúan, y continúan a buen ritmo. Me pareció curioso que no renunciaran a esta renuncia masiva, ni Zanini, ni Mena, ni Nisen de la IGJ, ni el responsable del área de lavado de dinero. Muy raro, ¿no? No, es obvio. Son caranchos tironeándose los restos de lo que queda. Y eso es lo que estaban definiendo en ese momento. En ningún momento hubo una instancia donde, como te decía, una persona humillada vaya a resistir con dignidad. No hay dignidad en el presidente de la nación. Estaban tratando de negociar en el tiempo. Esto ya se lo veían venir. Ellos sabían que tenía que haber un cambio de gabinete. A ver, revisemos todos los gobiernos. Siempre hubo un cambio de gabinete. Este gobierno no había cambiado su gabinete. Entonces, bueno, hicieron una extraordinaria dramatización respecto a esto, para, como bien decís vos, para que la oposición no esté festejando las elecciones, porque la verdad es que tampoco había un clima social y una situación en la Argentina y hubo extraordinaria responsabilidad de la oposición respecto a eso. Eso no iba a suceder. Pero modificaron la agenda. Claro que sí. Modificaron la agenda y lograron modificar la agenda. Y también yo creo que expresa un momento de debilidad de Cristina, pero como nunca la he visto. Momento de debilidad, ¿por qué? Porque ella lee los expedientes, su abogado lee los expedientes. Y las causas continúan. No, Silvina, nos lo explicás, compartamos esta información, que es muy relevante. Es la otra gran causa por la que Cristina quiso, intentó romperlo todo. Buenas noches, Silvina. Hola, ¿qué tal, Luis? Saluda a Mariana Zubik también. Sí, efectivamente, a ver, el motivo por el que Cristina desde el principio está avanzando con el gabinete y con el gobierno de Alberto Fernández es las causas, las causas en su contra, que es lo que más le preocupa. Mira, vamos a ver las tres principales causas. El famoso juicio de obra pública, que es el juicio que está más avanzado. Avanzó durante el 2020 y 2021, a pesar de la pandemia. Este año quedan declarar más de 70 testigos. Los más importantes, los testimonios de los ex jefes de gabinete, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Juan Manuela Valmedina, Capitanich, entre otros. Se espera también que a principios del 2022 comience la etapa de alegatos y que se conozca la decisión final también en el 2022. O sea, un año muy complicado para Cristina. La única carta de salvación que va a tener en este juicio, que los testimonios la están complicando, es una nulidad que queda pendiente en la Corte. Por eso es la importancia de quién va a ser el presidente de la Corte. A ver si entiendo, Silvina, y podemos recordar todos los argentinos. Este juicio, que yo digo que es un desprendimiento de la primera denuncia de la coalición cívica, implica que le hayan contado al gobierno haberle dado, sin registro ni control, 1.100 millones de dólares a Lázaro Báez en obras. Un escándalo. Yo creo que eran 1.300, no 1.100 millones de dólares. Estamos hablando de ese juicio, ¿no? Estamos hablando de ese juicio, y al final te voy a dar dos perlitas. Mira, el segundo juicio que más le preocupa, que es Otesur y Los Sauces, porque ahí no está sentada solamente junto a Lázaro Báez, sino también sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. El juicio fue dilatado hasta la fecha por el juez obligado, lo contamos muchísimas veces acá. Se espera, porque ya no le queda otra, que si las elecciones salen en su contra en noviembre, recién el juicio comienza en 2022, y ahí sea juzgada Cristina con sus hijos. También quedan planteados de nulidad en la Corte Suprema, pero en 2022 no solamente tendremos decisión en obra pública, sino también en esto. Y mira el último, cuadernos de la corrupción. A ver, la famosa causa que más la complica, que comenzó con la investigación del diario La Nación, de Diego Cabot. También el juicio se encuentra dilatado y se espera que comience en 2022. Entonces, en 2023 tendrías decisión final de Cristina en juicio de obra pública contra Cristina, y comienzo de Otesur, Los Sauces, y cuadernos de la corrupción. Lo último, fíjate cómo cambiaron los vientos. Una semana de las elecciones. Eso te iba a preguntar. Una semana de las elecciones, y ya tenemos que la Cámara le dijo a Casanelo definir la situación procesal de Cristina en ruta al dinero K. También confirmó el procesal... Espera, Silvina, vamos despacito, sí entiendo. Bueno, también Mariana sigue mucho, ¿no? Pero Casanelo no definía la situación de Cristina porque la tiene que indagar o la tiene que procesar, y la Cámara de alguna manera le está diciendo, che, Cristina está involucrada, es el delito precedente que es el lavado de dinero, y es ella la que era presidenta cuando Lázaro Báez recibió el dinero que por otra parte está aprobado, que por lo menos lavó 60 millones de dólares. ¿Es esto? Exacto. Ella tiene falta de mérito dictada por Casanelo, que significa que no hay pruebas suficientes para sobreseer o para procesar. Lo que le dice la Cámara es, bueno, no puedes estar eternamente con falta de mérito, definí, procesás o sobresees, quitás el sobreseimiento en esta causa. La otra mala noticia que la contamos la semana pasada en Voces fue el tema de Ernesto Clárez confirmar el procesamiento del gran financiista de los Kirchner. De nuevo, de nuevo, porque hay tanta información, nosotros sabemos quién es Ernesto Clárez. ¿Podrías explicarle a la audiencia quién es Ernesto Clárez claramente? Bueno, y te voy a contar qué pasó y por qué lo confirman. Así es, digamos, el gran financiista o el de la familia Kirchner. ¿Te acordás que tenía una empresa que se llamaba Invernés, que siempre se comentó que era Inversones Néstor? ¿Pero sabés por qué lo procesan? Porque Lázaro Báez, a través de sus empresas, transfería plata, la plata venía del Estado. Escuchen esto, escuchen esto, porque esto era, o sea, ineptos, prepotentes, violentos, y chorros, y chorros. Mirá toda la ingeniería del choreo. Dale, Silvina. Transfería la plata que venía del Estado a Austral Construcciones. A Austral Construcciones la transfería a otra empresa del mismo grupo, que era Goti S.A., pero que no aparecía formalmente Lázaro, pero le pertenecía. Y a partir de ahí, transferían la plata hacia Invernés, de Ernesto Clárez, y otra cooperativa. ¿Para qué? La plata blanca que venía de la obra pública la transformaban en negro, porque le daban sobreprecios o cheques a proveedores inexistentes, y después la tenían que volver a blanquear a través de, precisamente, estas financieras. Esto es lo que confirmó la justicia, y quien está atrás de todo esto es Cristina. Lo último que te cuento. Recordá el año pasado, el gran caballito de batalla de Cristina fue el espionaje ilegal, y hablar que se trataba de una causa, pero que tenía, digamos, como trasfondo, un armado desde el Estado. Bueno, eso está a punto de caer también, no que existió el espionaje. Perdón, la parte de la causa en la que Daniel Germano, Carlos Beraldi, Cristina Fernández de Quirin le estaba al tanto, pero a que me faltan algunos, ¿eh? Parrilli. Parrilli, el jefe de las tareas sucias de Cristina, Rodolfo Talgade, soñaron con meternos presos 24 horas, ¿no? Esa es la causa, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora la justicia... Donde yo era Pirincho, de nuevo recuerdo, Pirincho, digo pobre porque pobrecito, se comió un garrón el pibe, un productor periodístico inmobiliario de América, al que le decían Pirincho, y entre Cristina, Germano, Beraldi, y todo, dijo, che, agarramos a Majul, mirá, estaba en unos chats, unos chats inofensivos, pero me quisieron, bueno, mirá hasta dónde llega, hay un poco de locura en eso, ¿no? Como dice Mariana Zubik. Entonces, Silvina... Bueno, a ver, la Cámara estaría por revocar esta decisión donde hablaban de una megaestructura desde el Estado para espiar gente. Lo que diría la Cámara en este caso es, ¿existió el espionaje de algunas personas? Sí, pero eran unos espías que habían armado su propia pyme para espiar gente, y no que desde el gobierno de Macri espiaban gente. O sea, muy malas noticias para Cristina en el próximo tiempo. Y como si esto fuera poco, hay otro tema que me gustaría conversar con vos. Es un tuit de hace poco, junto a Pablo Oliveto, escribís, denunciamos el caso Marcela López, presentamos ampliación en la causa de la búsqueda del dinero escondido de la corrupción quinerista denunciada en 2018 junto al crimen de Fabén Gutiérrez por la desaparición de Marcela López y su vinculación directa. ¿Me explicás cómo es esto? Marcela desapareció en mayo en Río Vallejos. Yo estoy muy sorprendida que esto no esté en todos los medios y sea realmente uno de los temas que deberíamos estar debatiendo todos los argentinos. Nosotros lo abordamos. Como no obtuvimos más información... Lo sé, lo sé. Pero esto debería de estar llamando la atención de todos los argentinos. Marcela desapareció en situaciones absolutamente irregulares. Sabemos muy bien que la justicia de la provincia de Santa Cruz es López Lestón, la tía de Máximo Kirchner. No solo que no ha hecho nada sino que hay un montón de cosas que significan encubrimiento. ¿Encubrimiento a quién? Marcela López estaba en pareja con José Luis Balado. José Luis Balado es el tío de Mario Balado que es el administrador de los bienes de Máximo Kirchner y una persona de extrema confianza de Máximo Kirchner. Cuando la hija de Marcela López viendo que la justicia no avanzaba y no investigaba de alguna manera contrató una especie de investigación privada que es lo que pasa en Santa Cruz. Lamentablemente. Una nena, una chica de veintitantos años solita tratando de buscar a dónde está su madre y tuvo que contratar un grupo de personas entre ellas un administrador de perros para buscar a su madre. Mientras estaba en esa situación buscando a su madre encuentran en la propiedad de Balado un depósito que era propiedad de Mario Balado el administrador de Máximo Kirchner encuentran dinero encuentran dólares termosellados sin número de cajas. ¿Por qué no lo mostraron si lo encontraron? Esa es mi duda. Irán, mira en Santa Cruz esto fue en el mes de julio en Santa Cruz a eso de las seis de la tarde ya es de noche este lugar no tenía iluminación ella acababa de encontrar restos socios en el mismo predio estaba absolutamente conmocionada sola con su abogado con el adiestrador el adiestrador le muestra medio de escondidas esto y cuando se encuentran con esto les da mucho miedo lo que ven ella solamente se iluminaba con la lamparita del la linterna del celular no tenían otra iluminación cuando ven eso salen salen de ahí ya teniendo el antecedente que hay en Santa Cruz de Fabián Gutiérrez y el sinnúmero de antecedentes que hay de grupos comando que han ido en búsqueda del dinero nosotros en esa causa denunciamos más de seis casos donde secuestraron a los acopiadores del dinero los torturaron intentaron buscar dinero y terminó con el crimen atroz de Fabián Gutiérrez imagínate esta criatura en esa situación de espanto y de miedo y de pánico no hicieron más que bueno vámonos de acá esto nos sobrepasa Mariana primero Luis y Silvina nos preparamos porque mientras esperamos a Martín Luntó quien ya está junto a nosotros si lo pueden mostrarle se lo agradecería a la gente no, si no pueden no importa ahí está pueden perfecto gracias Luis preparen las declaraciones juradas de Manzur y de Aníbal Fernández la última Mariana y agradeciéndote tu visita se ganó en Santa Cruz la pueden dar vuelta como la dieron vuelta muchas veces en Santa Cruz no Santa Cruz les dijo basta Santa Cruz les dijo basta Santa Cruz ya hace 30 años de este régimen y para ver las consecuencias y los resultados de este régimen yo solo pido que miren y vayan a Santa Cruz Santa Cruz está fundida hipotecada es la provincia que tuvo ya hace 3 años no tiene clases no hay futuro y además hay crímenes permanentemente y no hay justicia son rehenes del kirchnerismo yo pido y quiero insistir y quiero aprovechar esta instancia porque sé que hay muchos santacruceños que pueden tener información del caso Marcela López y pido por favor que se termine el silencio cómplice en Santa Cruz y quien sepa algo que lo aporte a la justicia gracias Mariana por haber venido declaraciones juradas de los ministros más controvertidos del flamante gabinete que todavía no asumieron